Hola gente, somos Chapalón de 6-9 y este es el tema Agüita Rica desde el Festival Juntos en Casa. Agüita, que me das la vida, la mía, yo te podría dar. Agüita, el hombre ha puesto tu benedito, a lo que ha puesto su benedito. Por eso se mueren todos los pecesitos, se mueren todos los pecesitos. Agüita, el hombre ha puesto su benedito, su benedito, a lo que ha puesto. Por eso se mueren todos los pecesitos, se mueren todos los pecesitos. Agüita, con que serás tan rica, mi pororo no te podrás cambiar. Agüita, que me das la vida, la mía, yo te podría dar. Agüita, no sé qué voy a hacer, Agüita, te quiero defender. Agüita, cuando en mi muerte estés, contigo me quiero parecer. Agüita, el hombre te sigue contaminando. Agüita, los hechos tóxicos subatómicos. Agüita, el hombre te sigue contaminando. Agüita, los hechos tóxicos subatómicos. Agüita, no sé qué voy a hacer, Agüita, te quiero defender. Agüita, cuando en mi muerte estés, contigo me quiero parecer. Agüita, no sé qué voy a hacer, Agüita, te quiero defender. Agüita, cuando en mi muerte estés, contigo me quiero parecer. Agüita.